No, yo creo que el país entero está con los pelos de punta porque se nos vivió amenazando, insultando, diciéndonos que la gente que estaba a favor del no eran unos narcotraficantes, que toda esta tracalada de gente era quienes tienen vínculos con grupos irregulares. Oiga, mis queridos amigos, y hoy vemos, hoy vemos como las revelaciones, como las situaciones son totalmente al revés. O al menos lo presentan en este primer momento la denuncia que ha venido haciéndola la aposta a cuentagotas. Estrategia de ellos, yo no me voy a poner quisquilloso. Hay quienes critican el hecho de que la aposta se esté guardando información y la saca cada semana para generar rating y generar ingresos económicos. Vea, papá lindo, yo no me voy a poner en ese basureo. Yo me voy a poner donde siempre hemos estado, que es presentar la información tal como ocurre y al menos tasar las partes, ¿no? Porque esto ya es un conflicto y esto ya es un tema de tu palabra contra la mía. Ya la estrategia del gobierno es tratar de desprestigiar a los señores de la aposta. Lamentablemente, a veces, tienen actitudes que rayan en las cosas que, en los errores. Entonces, por ejemplo, el fin de semana, Anderson publicaba la fotografía de un joven, voy a decir como dicen los muchachos, whatever, diciendo que era el encargado de poner en agenda a todos los involucrados en el caso Gran Padrino. Y le puso la foto con nombre, apellido. Entonces, hermanito, ¿qué delito puede haber cometido ese muchacho? Y, obviamente, las redes sociales explotaron en contra de Anderson. Porque saca la foto de un niño, básicamente, de un niño, no es un niño. Y hasta creo que un familiar o la mamá le escribió, le dijo, miserable. Entonces, son cositas que también te ponen como aguanta, ñaño, ¿qué está pasando? ¿Hasta qué punto está llegando? Que eso no quiere decir que lo que han presentado hoy en la Asamblea y la comparecencia y las cajas y los 35 mil documentos no tengan algún tipo de validez. Yo no estoy acreditado en lo más mínimo para poder decir que si lo que han presentado es verdadero o falso. Aquí lo que tenemos es una crisis institucional y una crisis también de identidad comunicacional en donde un gobierno que era aliado del medio, hoy se están dando duro. Como vemos también aliados del gobierno que el fin de semana salieron a sacar todos los cueros al sol. El señor Pipo Lazo diciendo que todo es una trama para impedir que Correa vuelva. Entonces, así es el tema, mis queridos amigos. Vamos entonces a eso, a presentar eso. Fernanda Vera, Nelson, es imperdonable lo del Azo, es cómplice del terror, muerte de tanta gente en mi país, es un criminal que debería irse ya. Bueno, le cuento, mi querida Fernanda, que ya hay un asambleísta, en la noche vamos a tener el dato, que ya ha solicitado que las bancadas se unan y pedirle renuncia al presidente, que sinceramente no estaría de acuerdo. O bueno, al final algo pasaría si es que se va y se queda borrero, no lo sé, pero creo que la salida más coherente es la revocatoria o en su defecto el adelanto de elecciones. Es que, vea, no cambia nada si es que el aso se va, no cambia absolutamente nada, queda borrero y es peor, ya es peor. Pero vamos a los hechos, ¿ok? Vamos a los hechos. Saludos a todos los panas que están conectados y hablando, díganos qué opinan, qué pasa, díganos lo que siente. Ojo, todo esto tras la revelación hecha por Anderson en la Comisión Investigadora, ¿ok? Recuerden que todas las personas tienen derecho a la defensa, aunque estas cosas son demasiado, demasiado crudas. Las investigaciones del gran padrino concluyen que el gobierno del presidente Guillermo Lazo tendría vínculos con la mafia albanesa a través de Rubén Chérez, quien sería el operador principal de Danilo Carrera, cuñado del mandatario. La defensa o las defensas, acuérdense que el señor Carrera ya había hablado, están ancladas en desconocer todo lo dicho y que Chérez no era funcionario del gobierno. Pero acá, en las revelaciones, se hablan de puestos, se hablan de personas y se habla en transcripciones, que ya lo vamos a escuchar al propio Buscán, en donde se comenta de cierto personaje y de pronto ¡pum! Lazo lo pone en funciones. Entonces son vínculos. Ojo, no estamos diciendo culpabilidad, no estamos diciendo ellos son, no estamos diciendo a la hoguera, porque ya ustedes saben cómo se maneja esta movida. Y siendo respetuosos del debido proceso, lamentablemente siempre esto será a través de aquellos procesos que para unos casos son rápidos, para otros casos son lentos. ¿Ok? Entonces hay que decirlo con claridad. Pero las transcripciones, lo que vamos a ver ya mismo es, de lo que colocó obviamente Anderson en su programa también, es investigación de un informe de la policía que incluso se pretendió eliminar. Entonces hay muchos vínculos que por supuesto que nos hacen dudar de la veracidad del gobierno. Vea lo que hace, y está en noticias hoy, pero más adelante, del retiro del equipo de investigadores de la fiscalía. Entonces quiere tumbar, o quiere el gobierno nacional, quiere por varios espacios y medios, tratar de retrasar todas las investigaciones, y con esto dañar muchas otras, entre ellas el caso de la señora María Belén Bernal, que quiere justicia para su hija. Ya vamos, no mezclemos las cosas, vamos primero con esto. Se publicó un informe que dijeron fue realizado por la unidad de antinarcóticos de la Policía Nacional, en el que se detalla un exhaustivo seguimiento realizado a Chérez, por supuesta relación con el crimen organizado. Esta es la policía, esto no es Anderson, no es nosotros, no es nadie, es la policía que empieza la investigación de estos vínculos con el narcotráfico. Fotos de reuniones, decenas de conversaciones, órdenes judiciales fueron registradas por la policía. El documento probaría la relación de Chérez con Danilo Carrera y su influencia en la designación de ministros, como la de Bernardo Manzano, al frente del Ministerio de Agricultura. Básicamente es esa persona. Entonces, ya si quiere vínculos la señora fiscal, yo creo que tiene elementos, elementos suficientes, más que un librito escrito en un avión al apuro, donde alguien que delataba ponía en el cuaderno, Correa ladrón. Este no es un librito que la señora en cuestión, que ya está libre, puso la lista de Correa me pedía esto, Correa me pedía esto, un librito que se habría inventado. No, esto no es un librito, esto es un informe de la policía que se intentó destruir y que obviamente mostraría ese vínculo. En una conversación, Chérez llama a Manzano y le dice que su currículum ya lo tiene Danilo Carrera y que ya ha hablado con Aparicio Caicedo. Semanas después, Manzano fue designado ministro de Agricultura. O sea, coincidencias en Pascuales, en política muy difícil. El presidente lo ha negado, Danilo Carrera no tiene vínculos, Chérez no es funcionario. Es el problema que teníamos con los asesores a Don Noren, ¿se acuerdan? Que no eran registrados, entonces no se podía fiscalizar. Se dio cuenta porque había hecho un decreto, entonces el presidente los mandó a volar. Acá no hay ningún decreto que acredite a Danilo Carrera, a Chérez. Ojo, pero Aparicio Caicedo es asesor. Señor, ojo, otra vez, ojo, porque parece contubernio, otra vez, ya Aparicio se fue. Ya, gracias. Y ahora sí, corre Ñañito que voy a sacar esta información. Corre Ñañito, corre, 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 pum. Aparicio Caicedo. Aparicio Caicedo reaccionó, obviamente, dijo que no tiene nada que ver en estas cosas. En una respuesta, Manzano aclaró que llegó al cargo, dijo en abril de 2022, coincide con una reunión con autoridades del gobierno sobre temas agrícolas. Semanas después, el entonces secretario de la Administración, Iván Correa, lo convoca nuevamente. Y es el presidente Lazo quien lo invita a ser parte del gabinete. Con el señor Chérez hemos coincidido en algunas ocasiones. Ninguna desde que soy ministro, informó Manzano. En otra llamada se escucha a Chérez el 11 de julio, apenas dos meses después de la posición de Lazo como presidente, en el que advierte que lo ha logrado colocar a su hermano en un importante cargo público por gestión de Danilo Carrera. Días después de esta llamada, Eduardo Chérez se convierte en el subgerente de Van Ecuador, hermano de Chérez, y alias Dani es como califica la policía a Danilo Carrera en esta investigación. H-C-H-D-H-D-Dani, creo que es el tema. Yo lo voy a seguir sosteniendo, mis queridos amigos. Yo lo voy a seguir sosteniendo. El gobierno y los presidentes tienen total libertad para poner funcionarios. Y eso no es malo. Si yo soy presidente y yo tengo un amigo, pero de los que son panas, y me dicen, Nelson, te lo recomiendo, eso no es malo. Acá el error y lo malo son los vínculos externos que rodean al círculo y que terminan desembocando en grupos irregulares, en mafias, como lo dice el informe, o en temas de narcotráfico. Y ya se habla, ojo, aparentemente, de un financiamiento que habría sido utilizado para las campañas del presidente Guillermo Lazo, que no son campañas baratas, por supuesto. Pero menos bla, bla, bla. Póngame, por favor, el recuento que hace Anderson, y lo tenemos aquí, precisamente, sobre el tema. Adelante. Lo que van a ver ahora es la transcripción que hace un agente de la Policía Nacional delante de un fiscal, y que la posta ha reproducido con fines periodísticos de la siguiente forma. Esta es la llamada de Rubén Chérez a Danilo Carrera, el 2 de julio a las 5 horas 42, según el progresivo 188 del Cablo Dominico. Perdón, para aclarar, y es importante, son transcripciones. Los audios, o la voz que va a escuchar ustedes, no es de los implicados. Es una declaración que se intentó perder, ocultar, y que se logró rescatar. Danilo le dice a Rubén que se está dirigiendo donde Guillermo, que ya ha llegado. Rubén le dice que no se olvide de hablar del tema de Víctor Arauz, que es importante, solamente que sean legales, que lo califiquen a él, y que el gobernador le quiere. Que el gordo ya le había pasado el mensaje a César Monge y a Peter Kretzer. Le había llamado a decirle que Abdalá lo había llamado, pidiéndole el número de Danilo, a lo que Peter le había dicho que no lo tiene. Entonces Peter le dice a Rubén que le pregunte al CAPI, Danilo Carrera, si quiere que le dé el teléfono o no. A lo que Danilo le responde, que no, que no se lo dé. Que ahí quedan grabadas las conversaciones. Que consta en fiscalía, que consta en la sala técnica de escuchas, que consta en el informe de inteligencia que pretendieron ocultarle al país. Desde ese momento, la policía identificó a Danilo Carrera como alias H.D. Dani. Así le llamaron al cuñado del presidente de la República, tal como consta en la página 61 de este informe. Informe, lo voy a seguir diciendo porque es importante, que seguramente lo van a negar. Informe roto, desgastado y tratando de perderlo. Rubén le dice a Danilo Carrera que le espera a las 6 y 30 pm en el mismo lugar, para el trago de siempre. Y Danilo le dice que el señor general Víctor Arauz, el que fue a su casa, le va a llamar para agradecer. Que tome nota del número, es del señor general Víctor Arauz. Esto sucedía, Anderson y equipo, justamente en el contexto de una pugna interna de la Policía Nacional, cuando Víctor Arauz requería apoyo político para un ascenso, que finalmente se concretaría. Pero se vería truncada su carrera luego de que esta declaración a la que siguió la retirada de la visa, como ya es público. Por cierto, perdón, narco generales, narco generales, caso que quedó en el olvido y que nunca más volvieron a tocar. Ojo con eso, ojo, el gobierno que nos llamó narcos, el gobierno que se pasó diciendo a todo el mundo narco y también algunos medios apoyando el tema del narco, resultó ser peor de lo que se declaraba a los demás. Esa investigación de los narcos generales, chao, chao. ... célebre para todos nosotros, advierte que ha logrado colocar a su hermano en un cargo público, en un importante cargo público, en una entidad estatal. Rubén le indica a Natalia Moreira que ya está saliendo, que tiene una buena noticia, que mañana mismo entre el hermano, que Danilo ha hablado con algunas personas. Moreira pregunta a dónde entra. Rubén le indica a Ban Ecuador. Moreira pregunta si está difícil entrar a la empresa eléctrica si no hay contactos. Rubén indica que no, porque va a haber algunos cambios todavía, y que le lleva dos datos buenos que le permitirán hacer cosas. ...diez días después de que este audio, o de que esta llamada se dio, donde Chérez reconoce que el cuñado del presidente le ayudó a gestionar un cargo público, en efecto, su hermano, Eduardo Chérez, se convierte en funcionario de Ban Ecuador, y no en un cargo menor, no en un cargo de chofer o de técnico, sino de subgerente del banco estatal, un banco estatal que solo el año pasado movió 800 millones de dólares. Pero la influencia de la mafia no llegaba solamente a los mandos medios. Perdón, perdón, voy a seguir interrumpiendo para aclarar un poco el panorama, porque la gente va a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Y esto en qué pasa con lo que se está investigando? ¿Qué tiene que ver esto? Se está probando lo que se ha negado por parte del señor Carrera, que tiene todo el derecho a negarlo, pero que tiene que probarlo. Se está probando la vinculación del señor en el gobierno. Se está probando la vinculación del señor y el poder que tiene el señor en el gobierno. ¿Qué pasó con las designaciones? ¿Qué hicieron con las designaciones? Y luego este señor, este contacto, Chérez, con los siguientes contactos, que es precisamente lo peligroso, la mafia albanesa que se denuncia. Insisto, y ya pasa el tema de compadre, ñaño, papi, lo que sea, de pronto algún consejo, porque puede pasar, ¿no? Que tú digas, no, mira, te lo voy a recomendar a Nelson. Ese pana, ponlo ahí en comunicación, es buen dato. Y ya, pero ya pasamos de, te lo recomiendo al man, te lo recomiendo al caja, ñaño, ponmelo a mi hermano, Chérez, mueve por aquí. O sea, ya no es una simple recomendación pasajera de alguien que tiene un vínculo sentimental contigo y que es válido. No, ya es una operación, ya es, ñaño, ponlo, sácalo, bájalo, acá, aguanta, tengo esto. Más o menos entendemos el asunto. Ese es el detalle que hoy se está evidenciando. Porque mucha gente va a decir, ¿qué tiene que ver eso? Pero yo no veo nada de malo, no están diciendo que van a matar a alguien. A los altos medios, como se puede notar en el progresivo, 19-49 del 28 de julio del 2021. Ese día los agentes de antinarcóticos en la sala de escuchas transcriben la siguiente conversación. Rubén le indica a Bernardo Manzano que a Danilo le acabó de llamar a Paricio Caicedo y que necesita el currículum. Y que oiga de lo que va a decir que Danilo le va a decir a Paricio de que él estuvo en una conversación con tu persona y con César Monge. Bernardo dice que ahorita mismo le va a escribir y que muchas gracias, amigo. Lo que escucharon ustedes fue una recreación de la conversación que tiene el operador de la posible mafia Rubén Chérez con el abogado Bernardo Manzano, quien hoy después de esa premonitoria revelación efectivamente ocupa un cargo en el Estado, es decir, el del Ministerio de Agricultura como su titular. Según el propio Chérez, por gestión de Danilo Carrera ante a Paricio Caicedo. Lo que negaron y lo que Aparicio Caicedo sigue negando. El informante de Ban Ecuador le dice a Rubén que la ministra le da palo a Lupe Velasco, gerente de Ban Ecuador desde octubre de 2020, que ayer han estado en Balsara y la gente le da palo a la ministra, que la gente ama a Lupe Velasco. La ministra es la que la dispara a Lupe, pero que si la van a ratificar, Rubén dice que hasta aquí están tratando de que ella se quede, pero que en las declaraciones no está bien. Guillermo no llega hasta el fin de semana porque supuestamente llegaba ayer, pero se extendió un poco y hay que tener paciencia para ver qué solución se toma. El informante dice que tiene un amigo que trabaja de la mano con Guillermo, que también la conoce a Lupe, que la llame el lunes para agendar la reunión. Rubén dice que Aparicio Caicedo quiere poner a Javier Neira de nuevo y que sería un error, que hay mucha gente que le va a hacer la vida imposible si él se siente, que va a haber inestabilidad, que mientras Guillermo está afuera, Aparicio ha estado moviendo la fruta, ha estado moviendo todo para que él se quede. Lupe Velasco es una persona muy servicial. El informante le pregunta si Danilo no puede hacer nada por ella. Rubén dice que ya habló por ella e incluso Guillermo Enrique, el hijo de Guillermo, ya habló por ella. Que esté tranquilo. Rubén Chérez estaba al tanto de la agenda del presidente de la República y por eso decía del detalle del regreso al país del presidente. Ustedes ven ahí una noticia cuando él se fue a hacer una cirugía en la ciudad de Miami. Por el señor Chérez, lo que está diciendo es que Lupe Velasco, que fue la gerente de Banecuador, un banco público del Estado con 800 millones de dólares, desde 2020, es decir, desde finales del gobierno de Lenín Moreno, le dice si la van a ratificar. Y efectivamente, la señora Lupe Velasco es ratificada en el primer periodo de Guillermo Lazo, luego se la va a reemplazar por el señor Salem a cargo de Banecuador. Hoy ocupa un importante cargo en una superintendencia. La intendenta de compañías nacional del Ecuador no es un cargo menor. Y su relación con Rubén Chérez no se limita a las referencias de terceros. Recuerden que lo que la posta está haciendo es explicarles un mapeo general de un tema que trasciende las fronteras de la corrupción y aterriza en el fango del crimen organizado transnacional. Básicamente es eso, mis queridos amigos. Obviamente, el gobierno nacional, vamos a ir a eso, precisamente a las reacciones del gobierno nacional, que son bastante precarias y que lo que busca es ir por la técnica y la táctica de descrédito al tema del trabajo que se ha realizado. Alguien decía por acá, por el chat, ¿qué más quieren? ¿qué más necesitan? Por lo menos, para iniciar una investigación, sí. Tienen bastante, tienen bastante. Y que esto va a acarrear problemas políticos, por supuesto que sí. Hoy la asamblea está convulsionada porque el presidente de la república no fue. Y ya vamos a ver las palabras del ministro de gobierno, el señor Cucalón, que lamentablemente está haciendo el papelón, que si quiere escuchar un buen consejo debería renunciar mañana, porque no puede ser posible que lo esté defendiendo y que esté justificando al señor presidente de la república. Esto va a traer graves consecuencias políticas, por supuesto. El solo hecho de que el círculo cercano al presidente esté vinculado a todas estas tramas hace que no existe inversión, que el riesgo país se aumente, que nadie voltee a ver al país, porque mientras ocurre esto, el gobierno mira para otro lado. Gravísimo. Y lo que se viene va a ser peor. ¡Se acabó! ¡Se acabó, Rieta! Porque tenemos...